Si hay una palabra que pueda definir la trayectoria de Sacho o Luis Nogueira al frente de la EBS durante todos estos años, creo que sería la palabra profesionalidad. Creo sinceramente que a lo largo de estos años ha realizado una labor tanto de difusión como docente de una forma impecable. Como alumno podría decir que una de las cosas que más me llama la atención o que creo que para mí tendría más valor sería esa forma de transmitir la necesidad del conocimiento profundo. Me acuerdo cuando volvía de los viajes que hacía él solo a Barcelona y yo siempre le preguntaba, oye, ¿qué te ha pasado? Su cara era totalmente diferente. Digo, aquí te ha pasado algo. Esa cara no es la cara habitual que tienes. Como si hubiese visto algo muy brillante. Algo que le cambió su trayectoria desde ese punto. Muchas veces no se llega a percibir, sobre todo cuando te inicias o cuando eres un alumno más novel, no llegas a percibir la cantidad de pequeños detalles, de sacrificios, de compromisos de un nivel profundo. ¿No? ¿No? Consigo mismo y con los demás que un maestro puede llegar a hacer por ti, no? Él estaba motivado por conocer una tradición antigua y poco a poco fue tirando el hilo y vio que ello sería el comienzo de un largo e intrigante camino dentro de Kase Noriugubei, no? Recuerdo que Luis y Rebeca fueron a un seminario en el verano de 2007 del cual vinieron apasionados por lo que allí habían visto. Sencillamente, todo esto que me está haciendo crecer como persona, que me está haciendo evolucionar, que está forjando mi carácter y que es una inversión que se ha hecho en mí a todos los niveles, no habría sido posible sin el interés, sin el apoyo, sin las ganas de Sensei, ¿no? De transmitir, de recibir y transmitir la herencia que es nuestra escuela. Estuvimos hablando durante todo ese verano de todo lo que allí habían visto, de lo que habían aprendido, estaban fascinados. Y bueno, me intentaron picar, ¿no? Era esa curiosidad que, bueno, al final, al final piqué. Que fue incitado por unos vídeos que vio en Youtube en su comienzo, ¿no? Antes de poder entrar dentro de la escuela. A través de esos vídeos se decidió buscar en la página web y con ellos se puso en contacto con ellos. En ese momento Luis creía que ellos estaban en Brasil, el país de donde nuestros maestros son originarios, ¿no? Y me comentó antes de todo, ¿no? Y dice, Rebeca, has visto algo que me llena, esto me gusta, esto es lo que quiero de verdad, ¿no? Y dice, quizás tengo que hacer algún viaje a Brasil, estas cosas. Y por hacer de destino, ¿no? Nuestros maestros se mudaron en el 2006 a Barcelona. Y fácilmente Luis compró los billetes y viajó para poder estar con ellos y conocerles. Mi primera impresión al llegar aquí fue a conocer a Sensei, a Sensei Luis. Una impresión de proximidad, de atención, muy cuidadosa, muy meticulosa. Y unas ganas muy grandes de formar parte de algo. De esas impresiones, las ganas que tenía yo de formar parte de este lugar. Sensei me habló muy abiertamente, con mucha franqueza, de las cosas que trazaban aquí, de las cosas que iba a aprender. Y desde el primer momento me cautivó, me cautivó mucho su pasión, su dedicación sobre todo. Y nada, a empezar las clases, al principio, obvio, ir un poco perdido, pero se me acogió con mucha, mucha, mucha amabilidad y mucho cariño. Y la verdad es que cada clase es su mundo, es ver cosas nuevas y aprender cosas nuevas. Irse a casa con la sensación de haber aprendido mucho. No solo de artes marciales o del estilo o de la técnica que estemos viendo. No, 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 sino mucho más, mucho más. Un conocimiento más sobre sí mismo, sobre uno mismo. Y eso es bonito. Eso a mí me llena mucho. No es solo aprender a utilizar un arma, es aprender a utilizarse a sí mismo. Eso es muy bonito. Eso es lo que tengo que agradecer muchísimo, no solo al Sensei y Luis, sino a todos los compañeros, a todos los que están aquí. Es un lugar estupendo. Luis es una persona, como profesor, no lo digo por ser su alumno, pero como profesor considero que es un profesor excelente. Sabe muy bien explicarse y comunicar los principios básicos de las enseñanzas. Pero además es una persona muy sociable que más que profesor también lo puedo incluso considerar amigo. Igual que su novia Rebeca, Uchidesi Rebeca, que en verdad también ha sido profesora mía. Y lo mismo puedo decir por extensión de los demás. Yo llegué a la escuela a través de Uchidesi Oscar Monsalve, a quien por supuesto también estoy agradecido por acercarme a la escuela. Y hoy en día viene también mi pareja, que nunca ha practicado artes marciales, y ella también me ha mostrado una satisfacción por entrenar aquí. La atmósfera es muy tranquila, es muy agradable. No hay clima de competitividad. He de comentar que Sensei es un excelente comunicador, es un excelente profesional. Es capaz de incitar o despertar a la gente la curiosidad por el estudio de la cultura japonesa y del estudio del buguei. Y bueno, señalar también que como persona es una grata persona. Y yo estoy bastante agradecido de contar tanto por su persona como contar con él como docente, como Sensei. De hecho, la relación es que es falta de vista. Cualquier alumno se va de forma excepcional con él. Los sábados, por ejemplo, cuando hacemos el descanso a mitad de mañana, nos pegamos la paliza aquí dos horas sin parar y la verdad es que luego salir fuera y el buen ambiente que hay con los compañeros, en buena parte también propiciado por él, pues hace que aún tengas más ganas de seguir. De hecho, luego la siguiente hora que estás ya medio muerto, pues aún tienes ganas de continuar. Y la verdad es que eso es, en parte, gracias a él. Y en cuanto al trabajo que desempeña, pues la verdad es que es bastante bueno. Ya no es porque se haya alumno de aquí. A mí una de las cosas que más me sorprendió o que me impresiona de Sensei Luis es el hecho de que, de todo lo que sabe sobre la materia y sobre la cultura japonesa en general y cómo ha aprendido de la fisionomía, de la medicina, incluso de la pura mecánica y de la física y que todo ello hace que sus clases sean mucho más ricas y que nos pueda explicar las cosas de una manera mucho más profunda. Y la verdad es que sus conocimientos a mí me impresionaron cuando le conocí. ¿Qué decir a nivel técnico? Obviamente, seguramente al final es lo menos importante, pero no por ello no existe, ¿no? Es un... el nivel técnico de Sensei es excelente. Yo he visto pocas personas tan preparadas para lo que son las artes de combate, para la herencia tradicional, con un conocimiento tan profundo de lo que es la herencia que recibimos como Sensei, ¿no? Bueno, mi relación con Luis, la amistad ya viene de mucho tiempo atrás. Cuando... cuando prácticamente estamos aprendiendo, como quien dice, a ir en bicicleta. Desde que... lo recuerdo de la verdad es que tengo... tengo sensación de... de conocimiento, de estar... de empezar a salir, ¿no? De la puerta de la calle, solo. Con... con siete años. Alrededor de siete años nos conocimos. Y bueno, nos une además de... 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 de amistad, ¿no? De... de toda la vida, pues que... que ahora estamos disfrutando, ¿no? De... de este aprendizaje, de esta formación juntos. Y... y la verdad es que... se le nota... el... el avance que ha podido tener... como persona... eh... la verdad es que... se nota el aporte del... del... del BUEI, pienso. Todo se ha hecho... eh... en base de mucho sacrificio. Eh... cuando comenzamos, eh... eh... Luis y yo a... a... a formar un grupo de estudio aquí en Valencia. Eh... todo empezó... eh... casi de cero, ¿no? Eh... fue como... eh... coger unas instrucciones... y... seguir los pasos... eh... y los consejos que... nuestros maestros nos daban en cada momento, cada circunstancia, ¿no? Eh... claro... eh... no es fácil cuando no tienes... eh... una estructura... cuando no existe un tatami y que tienes que... que... que buscar los medios físicos, ¿no? para que las cosas muchas veces puedan acontecer. Como... como... como sensei... eh... puedes estar tranquilo cuando... cuando aprendes una cosa que la aprendes bien. Seguro. Eh... por su... por su... por su constancia, por... por la perseverancia, por la meticulosidad que tiene cuando aprende algo. Eh... eso luego lo... luego lo transmite. con las mismas... con las mismas... con las mismas ganas. Y a poco que tengas intención de aprender, vas a aprender seguro. Eso... eso es así. Lo... lo... lo he podido... lo he podido comprobar. Todos tenemos nuestros errores y nuestros aciertos. Es aquel el que... en la derrota... eh... tiene la capacidad de levantarse... y seguir haciendo y cada vez... puliéndose y ser mejor. Eh... muchas veces he visto a Luis... eh... momentos muy bajos, ¿no? ¿No? Momentos en el que... eh... ha tenido que cuestionarse preguntas, eh... críticas en su camino y en su desarrollo de Boudé. Y... y... y bueno... eso también dice... dice mucho de... de Sensei Luis... de... de la perseverancia que tiene, ¿no? ¿No? Y de la constancia y... y del hecho de... de gustarle... eh... que las cosas... sean perfectas... lo más perfectas posibles. Eh... yo no creo que las personas que vienen aquí y... 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 y entrenan, ¿no? Y los que... los que tenemos la suerte de estar aquí... no creo que vengan solo por los conocimientos técnicos. Creo que... que realmente... se divierten con nosotros... eh... están a gusto... y esto es obviamente mérito de... Sensei Luis, de su trabajo diario, de su trabajo... de entrega... total, eh... de su abnegación... y de... y de... y de... y de obviamente... de su sacrificio personal, ¿no? ¿No? En muchas ocasiones... eh... no puedo más que estar agradecido... eternamente agradecido, es un tesoro que... 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 que no había tenido... de no haber tenido... de no haber conocido a Sensei, de no haber compartido una vida anterior con él... y de tener la suerte de haber mantenido esa relación... para que cuando llegara el momento... eh... pudiéramos... eh... seguir nuestro camino juntos, ¿no? Como hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!